Facebook es una plataforma en constante cambio y siempre al hacer tus campañas debes de estar optimizando las mismas ya que nunca vas a terminar de encontrar el anuncio perfecto, la segmentación perfecta o inclusive el creativo perfecto. Pero en mi experiencia existen algunas cosas que mueven más la balanza que otras y me refiero a la eficiencia que tú ves en tus anuncios. Es por eso que el día de hoy te voy a explicar en mi experiencia que he visto que funciona más al momento de optimizar tus campañas. En otras palabras, ¿qué tiene más impacto en la eficiencia de tus anuncios? Como bien puedes ver, tengo dos columnas aquí donde te voy a explicar primero aquellas cosas que tienen un bajo o un medio impacto en la eficiencia de tus campañas. Una por una las vamos a ir desglosando. Y en segundo lugar, te voy a explicar qué cosas tienen más eficiencia o que tienen un alto impacto en tus campañas cuando estás probando tus anuncios de Facebook. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la primera. CBO contra ABO. Esto en mi experiencia tiene un bajo o un medio impacto. No es tan relevante al momento de hacer tus campañas a menos que estés gastando una cierta cantidad de dinero diariamente. O inclusive una cierta cantidad de dinero al mes. En estricta teoría, CBO o CBO es cuando Facebook asigna el presupuesto de forma automática entre tus conjuntos de anuncios. Siendo que los que tengan más resultados se lleven la mayor cantidad de presupuesto. Y el APO es cuando se asigna el presupuesto de forma manual. No vas a ver una gran diferencia entre usar cualquiera de estos dos métodos. Por lo que no deberías dedicar tanto tiempo en encontrar la estructura perfecta. En segundo lugar, el contenido dinámico. Esto en mi experiencia tiene un bajo o un medio impacto en tus campañas en Facebook Ads. Ya que lo que hace Facebook es invenciadamente seleccionar aquellos tipos de creativos, textos, copies y descripciones de tus anuncios de forma dinámica. Obviamente seleccionando las que tienen mejor respuesta por parte de tu audiencia. De igual forma, si tiene un impacto, pero no es tan relevante como para que pierdas también mucho tiempo seleccionando aquel contenido que es dinámico. O definiendo si lo vas a utilizar o no. En tercer lugar, las cosas que no tienen tanta eficiencia o que tienen un bajo impacto en la eficiencia es el objetivo de costo por resultado. Esto no es otra cosa más que decirle a Facebook que queremos que nuestras conversiones o nuestros resultados en nuestras campañas no pasen de cierto nivel de coste. Supongamos que tú asignas este objetivo en 10 dólares. Entonces, en teoría lo que tú estás buscando es que tus conversiones no cuesten más de 10 dólares. Pero te repito, tener seleccionada esta opción no te va a generar un impacto significativo en tus campañas. En cuarto lugar, es la segmentación. Y esto me refiero a utilizar lookalikes contra intereses. Muchas de las veces me han preguntado que qué es mejor. Si los lookalikes o los públicos similares versus los intereses, ya sean amplios o intereses acotados. Y te repito, en mi experiencia, ambos funcionan. Y muchas veces no vale la pena perder tanto tiempo en este tipo de segmentaciones. Ya que como veremos en un momento, te voy a explicar qué cosas tienen más eficiencia al momento de hacer tus campañas en Facebook Ads. Y por último, las cosas que tienen una baja o mediana eficiencia. Es el hecho de cambiar encabezados, descripciones, CTAs, llamados a la acción. Estas sí tienen un impacto, pero no es tan grande como la gente puede llegar a pensar. Ya que muchas veces se pierde demasiado tiempo en cambiar un texto, cambiar un encabezado, cambiar un llamado a la acción de comprar ahora por más información, por descargar formulario, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas, te repito, sí funcionan, pero no tienen un impacto tan significativo como para que pases muchísimo tiempo definiendo cuál va a ser el encabezado o la descripción perfecta. Entonces, una vez que te he explicado estas cosas, que como te repito, te van a hacer tener unas mejores campañas en Facebook Ads, pero no vale la pena perder tanto tiempo en ellas. Ahora vamos a explicarte cuáles, a mi punto de vista y en mi experiencia, tienen un alto impacto en su eficiencia. En otras palabras, cuáles son los elementos que van a mover más la balanza en los resultados en tus campañas en Facebook Ads. Y el primero de ellos es el creativo, ya sea video, ya sea imagen, en otras palabras, todo lo que tenga que ver con lo que tú vas a transmitir, con el mensaje que vas a transmitir. Esto, en mi experiencia, cada vez está tomando más peso al momento de hacer tus campañas, más allá de estos elementos que te expliqué hace un momento. Por lo que yo te recomiendo que cada vez seas más enfático o enfática en tener los mejores creativos posibles para promocionar tus productos o servicios. En segundo lugar, las cosas que tienen más impacto al momento de hacer tus campañas en Facebook Ads es la consolidación de la cuenta. He visto muchísimas cuentas donde tienen campañas, conjuntos de anuncios y anuncios regados por todos lados. Este desorden en tus campañas, en tus conjuntos de anuncios y en tus anuncios no hace más que alentar el proceso de aprendizaje en tus campañas de Facebook. Por lo que yo siempre te recomiendo tener una campaña, un conjunto de anuncios y un anuncio. Entre más consolidada tengas tus campañas, o en otras palabras, entre más estructura le des a las mismas, vas a ver mejores resultados. Esto para que evites tener 50, 100, 200 campañas y dentro de ellas 50, 100 o 200 conjuntos de anuncios. En tercer lugar, de los elementos que debes de probar en tus campañas de Facebook Ads, es el objetivo por conversión y ventas. No sabes la cantidad de cuentas que he visto que hacen mil y un objetivos que no tienen nada que ver con vender, ya sea tráfico, reconocimiento de marca, descarga de formularios, visualizaciones de video, etc. Si estás trabajando con performance marketing, si estás trabajando con tiendas en línea, el objetivo por conversión, en otras palabras, el objetivo por ventas, es el que más te va a funcionar. De igual forma, puedes probar otros objetivos que sean de conversión, pero que estén enfocados a la tienda en línea, ya sea agregar al carrito, pagos iniciados o, en este caso, como comento, las ventas. Entonces, cuando trabajas objetivos por conversión, vas a ver cómo generas un impacto considerable en tus campañas de Facebook Ads. De igual forma, el siguiente son aquellas campañas de Advantage Shopping. Por esto me refiero a las opciones que Facebook te da para generar campañas donde vinculas tus productos y, sobre todo, campañas de Advantage Plus. Esto hace que combines lo mejor de ambos mundos. La optimización de los contenidos dinámicos en Facebook junto con tu colección o tu catálogo de productos. Por lo que no está de más que comiences a trabajar este tipo de campañas. De igual forma, otra de las cosas que tienen un alto impacto en la eficiencia de tus campañas o de tus anuncios en Facebook Ads es algo muy sencillo y es el producto. Quizá puede parecer algo que es muy básico, pero recuerda, una buena campaña de Facebook Ads siempre tiene que estar respaldada por un buen producto. Sí, Facebook es una plataforma maravillosa para hacer anuncios y para llegar a aquellas personas que están interesadas en lo que estás ofreciendo. Pero recordemos que no es una plataforma mágica. Tienes que vender un producto de calidad o un producto que está siendo demandado. Y mucho mejor si es un producto que despierta el interés de las personas. Quizá puede parecer muy básico, pero sí recomiendo que analices muy bien lo que estás vendiendo, ya que te evitará muchos dolores de cabeza al momento de hacer tus campañas en Facebook Ads. Porque una buena estrategia en Facebook Ads nunca va a poder vender un mal producto. Y por último, de las cosas que tienen más impacto al momento de hacer tus campañas en Facebook es el sitio web o la landing page. Quizá también puede parecer muy básico, pero si tu sitio web es muy pesado, si tarda mucho en cargar, si no es muy claro al momento de que los usuarios entran, qué ruta deben de seguir, inclusive qué botones deben de dar clic, la verdad va a ser muy confuso para el cliente hacer su compra. Por lo que yo siempre recomiendo que tú hagas compras de prueba en tu propio sitio y analices cuánto tiempo tarda en cargar tu página, cuánto tiempo tardas en hacer una compra. Y no solo eso, yo sé que tú conoces tu sitio o tu tienda en línea como la palma de tu mano. Por lo que te recomiendo que hagas pruebas con personas que no tengan nada que ver con tu sitio web y analices si a estas personas les es fácil navegar, les es fácil agregar un producto al carrito y por supuesto si les es fácil comprar. Te aseguro que te llevarás varias sorpresas al momento que le pidas a una persona que no conoce tu tienda en línea ingrese y compre un producto, ya que en muchas de las ocasiones podrías estar cometiendo errores que ni siquiera tú mismo has visto. Muy bien, entonces te dejo esos elementos que puedes tomarles captura de pantalla para que analices uno por uno aquellos que tienen bajo o medio impacto y aquellos que tienen un alto impacto. Y por último yo solamente te dejo dos cosas. La primera es esta lista de videos que te van a hablar de e-commerce de una forma más profunda. Y la segunda es esta recomendación del algoritmo de YouTube basado en tu comportamiento. Sabemos que cualquiera de las dos opciones te van a ayudar a llevar las ventas de tu tienda en línea al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!